Oye, ¿qué haces acá en mi puesto? Perdón, es que lo que pasa es que la nueva temporada de Vox Populi se viene on fire. ¡Bien! Vivo muy cerca del Estadio Nacional, así que me he estado aguantando conciertos masivos hace más o menos dos semanas. Me gusta Coldplay y Daddy Yankee, así que no me quejo demasiado del ruido, pero sí de algunas cosas que han estado pasando, las cuales no podemos hacer vista gorda. Me refiero en particular a los problemas que han ocurrido con el público en el concierto del artista puertorriqueño y a los desmanes que afectaron los alrededores, robos y partes, por ejemplo. Bizarro, la productora, responsabilizó al gobierno y el gobierno a Bizarro. Bueno, mucha gente enojada, fue un espectáculo peligroso y las mismas autoridades que tanto les gusta suspender todo, habían revisado felices las instalaciones. La verdad es que no me ofrecí a ningún amigo estacionarse fuera de mi casa, ni para Coldplay ni para el Big Boss. Y no por egoísmo, porque hoy en Chile la cosa está peligrosa y no precisamente por culpa de una productora. Saltarse torniquetes o evadir responsabilidades es valorado hoy en la política millennial y eso chorrea. Un país donde no se respeta el orden y arriba todos felices, continúan en sus cargos y con un no nunca más se los prometo, es suficiente. Usaré aquí los términos de la ministra Vallejo. Parece que quienes no saben habitar en el gobierno son ellos y desde hace rato. Nos vemos en el programa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi y hoy día hay varias noticias. La primera es que, aún no quiero presentar a nuestro invitado, pero la primera es que Doña Mara volvió a Chile. Un aplauso, Mara. Un aplauso para mí. Te voy a comer pizza. Feliz de estar acá en la segunda temporada de Vox Populi. Qué bien. Pero es que, ¿te acordás cuando partimos? Esto es un piloto nomás. Sí, cuando partimos haciendo el piloto y ahora ya vamos en la segunda temporada. Estamos en llamas. Somos como la, como This is Us, así como las series que la están rompiendo. No sé. ¿Cuál es por la que la...? No me acuerdo. Como la de los caros chicos. ¿Qué está hablando? No sé. Esa serie. No importa. Feliz de estar acá con 5 kilos. Stranger Things. Sí, Stranger Things. Muy bien. Feliz de estar acá con 5 kilos más, mucha pizza, mucho espagueti. Siempre rejeja. Mucho gelato. Fantástico. Muy amor importante. Muy bien. Y tenemos, como siempre, todas las semanas tenemos grandes invitados. Y hoy día es el turno de un cantante. Nada, entiendo. Axel Kaiser. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. No, por nada. Está su nuevo libro ahí. Sí. El Economista Callejero. Y sigamos dándole empuje para que la gente lo difunda, lo compra, lo compre y lo discuta. Oye, pero este es un hitazo. Ustedes sabían que El Economista Callejero, lo voy a poner acá porque quiero tener como mi foto zoom. Así. Este libro, ¿cuánto rato lleva en el primer lugar de los más vendidos? Lleva como diez meses. A veces cae una semana, cae al dos y vuelve al uno. Pero al principio pasó que no teníamos, era tanta la demanda que se cortaba el suministro, el stock. Entonces, de repente caía contra tuve al ocho, pero porque no teníamos para vender. Que la oferta y la demanda. Ahora, ¿cómo? Claro, el capitalismo. Es el libro de la historia de Chile el más vendido. No, un aplauso. Un aplauso para Axel Economista Callejero. Ahora está peleando codo con Baradit. Ahora se metió a Baradit con su panfleto lleno de cahuines y parece que es mentira porque no se está acostumbrado a eso. La convención mentirosa, ¿cuándo? Sí. Claro. El libro de chamullo. Y ese libro está vendiendo ahora bastante, parece. Sí, pero mira, hubo un tiempo que la más vendida era el borrador de la Constitución. Sí. Y yo creo que la gente no lo compraba precisamente porque fuera un gran libro, sino porque había que leerlo. Sí, claro. Había que botar el libro. Y tampoco era estrictamente hablando un libro, ¿eh? Era un texto, digamos, medio mamarrachesco, sí. Sin autor específico. Era un papel, era un papel palazado, era un papel palazado. Y encima lo tenían en la categoría de no ficción, lo dieron al puesto por último en la de ficción. Claro. Oye, ¿cómo agotamos el stock de nuevo? Ya se está agotando, pero están imprimiendo porque aprendieron la lección. ¿Dónde? ¿Dónde la gente lo puede comprar? Está en todas las principales librerías. Feria Chilena, Antártica, en Buscalibre también. Ya si no se agarra, usted lo busca en Google y lo encuentra. Sí, pero en el programa tenemos de todas las edades, los más tradicionales que van a la librería y los submillennial que al tiro, que lo piratean. Sí, online se puede comprar. Bueno, se vende pirata en las calles también. Tengo de hecho una edición pirata. Que si llegaste al pirateo, ya hitazo. Hitazo, se vende en las calles, sí. Se vende en cunetas y me vinieron a pedir la firma hace unos días atrás de uno. Y dije, pero esta cuestión es más trucha que la constitución de la convención. ¿Me puedo tomar un momento para hacer algo especial? Esto es una sorpresa. ¿Qué me llamó Jalila? JC, mi padre, JC. No lo sigan en Twitter. Pero que es un clásico. Le dije, oye, viene Axel Kaiser mañana al programa. Y me dice que me firme un libro. Y le dije, ok, pásame el libro. Y miren, está lleno de apuntes. Un hombre estudioso, un hombre estudioso. Así que si lo puedes firmar. ¿Puedes poner para JC? Por supuesto. Lápiz bico. Encantadísimo. Ya, pero va a ser una final del programa. Un clásico. Lo tenemos ahí atravesado con el micrófono. Le pongo así, para JC. Para JC. De parte de Axel Kaiser. Tiene puro privilegio. Con gran aprecio. Es un privilegiado JC. Es un privilegiado. Es un privilegiado. Mira, yo no vi tutto. Hablando de mi tutto. Ahora que todo el mundo está hablando, este es del 2015, ¿no? Y era la refutación del libro El Otro Modelo de Atri y compañía. Donde si ustedes lo van a leer van a encontrar muchas predicciones de cosas que ocurrieron después. Una vez más. Por supuesto, nadie lo quiere reconocer. Pero es así. Y hoy día todo el mundo está hablando de la mentira de la historia de la desigualdad. ¿Se acuerdan ustedes que venimos hablando como 20 años de que Chile es el país más desigual del mundo? Y ahora salió toda la centroizquierda a criticar a Boric porque dice que es el país más desigual del mundo. Y salieron a hacer gráficos y lagos. Salió a decirle al embajador de España. Ya hablaremos del embajador. Se viene pronto. Pero le salió a decir que la desigualdad nunca había bajado más que en su gobierno. Pero todo eso no lo dijeron en los últimos 20 años. Lo están diciendo recién. Entonces yo escribí la tiranía de la igualdad y dije que con el discurso igualitario, estos 2015 íbamos a terminar por destruir nuestro país y seguíamos avanzando en esa línea. Y hoy día están preocupados porque avanzó demasiado el discurso falso, mentiroso, de que el Chile es el país más desigual del mundo y que ha aumentado la desigualdad en los últimos 30 años. Hablamos de desigualdad. Pero ya sabes, si usted quiere saber lo que va a pasar en el futuro, siempre lea los libros de Axel Kaiser porque anticipan todo lo que va a pasar. Nostradamus también, muy bueno. No, los míos son más específicos a las predicciones. Va a haber un estallido social, el dólar va a llegar a lucas, todas esas cosas las dijo mucho antes de que ocurriera. Oye, pero se ha hablado mucho de desigualdad y cosas, y la verdad es que voy a ser muy banal en mi comentario, perdón. Pero se ha llenado de conciertos. Coldplay, cuatro conciertos. Daddy Yankee, tres conciertos. Y en Daddy Yankee, habiendo que tienes una chaqueta ahí en Lolein, ¿fuiste a Daddy Yankee? Está italiana, eso sí. Es como más para el concierto Coldplay. Sí, muy Coldplay. Pero Daddy Yankee universal. Así que, ¿fuiste a alguno de los conciertos? A Daddy Yankee, claro. Ayer estuve ahí y me colé por la reja. Muy bien. No, no, quería ir a Coldplay, pero no alcancé. No sé, no me moví lo suficientemente rápido con entrar. La teletransportación. Sí, la teletransportación no funcionó. Y Daddy Yankee, lamentablemente, no alcancé a entrar. Me dejaron fuera de la fila. Pero, o sea, quedó el caos. Y la delegada presidencial hizo el azul y hizo un TikTok diciendo, ah, estas son las medidas de seguridad. Véanlo. Y parece que no funcionó nada. Sí, yo uso Daddy Yankee para meditar. Lo pongo y medito con Daddy Yankee, sí. A ver, ¿cómo? Lo tendría que grabarlo. Ahí, claro, un llamado a emergencia, una cosa así. No, no. O sea, ¿dónde están las gatas? Daddy Yankee yo creo que refleja, y todo lo que pasó en ese caos completamente tercermundista de país bananero que vimos ayer, lo que es la realidad nacional hoy, ¿no es cierto? Lo que es nuestra política exterior, lo que es nuestro presidente de la República, la forma como se presenta, lo que son las declaraciones de sus ministros una y otra vez. O sea, todo ese caos, esa cultura del feísmo, del abajismo, de no respetar las normas, de romper todo, es parte de ese ambiente decadente que ayer vivimos. Y finalmente, bueno, me parece que es un buen reflejo del espíritu de los tiempos, para serte bien franco. Sí. Y es una lástima porque, bueno, tiene que pasar mucho para que podamos inventar acá el camino. Y ojalá que los nuevos conceptos que haga sean buenos. Yo no sé cómo no lo cancelarán el día. Sí, lo van a cancelar. Bueno, la alcaldesa de Ñeñoa, mi gran comuna, la peor comuna, dijo que ellas estaban viendo la posibilidad de suspenderlo. ¿Esa es la solución, Mara? ¿Suspender un concierto? Es que finalmente eso es una medida del momento, cuando tú estás viendo que hay gente que está siendo acuchillada en los conciertos. Claro, básicamente. El problema es lo que tenemos que evaluar es a qué nivel ha llegado Chile. O sea, lo que estamos viendo, que se haga un concierto y gente se pase una por encima de otra, se estén matando en la mitad de la cancha, se está reflejando en un espacio minúsculo lo que está pasando en todo Chile. Entonces, cuando ya estamos a estos niveles, y vemos un gobierno inoperante como es, tenemos que empezar, o sea, hace mucho rato que tenemos que empezar a preocuparnos, pero ya estas cuestiones están llegando a unos límites que yo creo que es muy difícil volver atrás. Muy difícil. Muy difícil, sí. Sí, porque el problema del desorden es que, como implica una, obviamente, ruptura de límites, las reglas son límites, las reglas permiten que exista orden, ¿cierto? Entonces, se crea una dinámica en el desorden de ruptura de esos límites que lleva a la ruptura de nuevos límites. Entonces, cuando tú no frenas desde el principio el desorden para volver, ¿cierto? Cuando el caos está completamente desatado a establecer una situación de orden, la reacción tiene que ser mucho más dura. Claro. Y ese es el gran error que se ha cometido en Chile, y yo lo vengo diciendo también, hace 15 años que había que frenar el tema de la violencia, había que frenar el tema de los niños tomándose los colegios, había que sancionar a los padres de esos alumnos, había que sancionar a los alumnos, había que expulsarlos, porque te habrías ahorrado, sin mencionar todo el tema de la delincuencia, el terrorismo en el sur, lo que va a tener que venir después. Porque si Chile quiere escapar de la descomposición completa, de la convivencia social, va a tener que aplicar la clase política que tenemos hoy a la que venga mañana, o la no clase política que venga mañana. Ojo con eso. Ojo con eso. una mano tan dura que sea lo suficientemente, digamos, potente como para ordenar. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos, hay un gobierno que siempre se opuso a toda forma de represión, siempre habló de... Menos a las de Cuba y de Venezuela y eso. claro. Podría votar en eso, pero al menos en Chile era como, no, las policías, chao. Y hoy día, ¿qué pasa? O sea, van a haber más policías dentro del estadio nacional. Me dijeron, estoy reduciendo el problema del estadio nacional, pero creo que es un reflejo de todo. ¿Cómo lo puede hacer este gobierno que siempre ha estado como del lado de los manifestantes, de búsqueda del desorden, porque fueron manifestantes. ¿Cómo lo pueden hacer ahora donde ellos tienen el poder y el control de las cosas? ¿Cómo van a explicar esa mano dura? ¿Cómo se hace? Yo creo que no pueden. Yo creo que su ideología los supera. Yo creo que en ningún caso el gobierno de Gabriel Boric va a poner mano dura para nada. No está dentro de su cabeza. Ellos han crecido bajo estos conceptos de violencia como método de acción política y como medio de encontrar soluciones para todo. Entonces, yo creo que no les entra ni un centímetro en la cabeza y eso los tiene como abogados. ¿Un centímetro? No, no les entra. Y están abogados en su propio vaso de agua porque no saben cómo resolver eso. Porque está fuera de cualquier tipo de herramienta que ellos están dispuestos a hacer por ideología. Y te cosa, Axel, tú mencionaste que viene el periodo, no sé si viene, pero hablaste de los no políticos. ¿A qué te refieres con eso? No, a una cuestión muy simple, a que si la clase política en democracia no es capaz de hacer cumplir las reglas, entonces una persona, un grupo de personas, un sistema no democrático, termina siendo demandado por la ciudadanía para que se apliquen las reglas y se restaure el orden. Es así de sencillo. Eso es lo que pasó en Chile en el año 73. La gente se olvida, pero eso fue lo que ocurrió. Está pasando el ritmo, los cacerolazos. Y yo te digo, ese es el riesgo, por eso es tan peligroso. La democracia es algo que hay que cuidar. Y tú la cuidas en la medida en que la estructura que sostiene la democracia se preserva sana. Y esa preservación de la estructura que sostiene la democracia depende de que las élites, que son los que lideran y representan a la ciudadanía, hagan el trabajo esencial del Estado, que es mantener el orden. El Estado surge históricamente, desde el punto de vista sociológico, como una fuente de orden para evitar que unos nos matemos a los otros, ¿cierto? Y tiene un origen obviamente en la explotación y en la esclavitud. El Estado, de hecho, el origen del Estado es la esclavitud. Pero eso era preferible antes que básicamente genocidio de unos tribus con otros. Entonces, ¿qué ocurre? Si el Estado no cumple esa función de, con normas de Estado de Derecho, garantizar orden y seguridad a sus habitantes, entonces lo que está en jaque y en juego es la estructura democrática del Estado. Y si esa falla, lo único que te queda es el autoritarismo. O un presidente tipo Bukele, ¿cierto? Que al final tiene un 90% de respaldo popular, pero tiene que gobernar de una manera con estados de excepción constitucional, ¿cierto? Y sacando jueces y todo, porque está todo, exacto, con una línea autoritaria, porque además está todo infiltrado por las maras, los tribunales ya están comprados por el narco, entonces el tipo tiene que venir con un machete a arreglar el tema. Y es la única manera que ha podido hacerlo. ¿No estas maras? Las otras maras. No, no. Las malas. Las maras malas, no las maras buenas. ¿Hay maras buenas? ¿Hay maras buenas? Oye. O sea, maras malas, perdón. No sé, ya no me quiero meter ahí. Entonces ese es el riesgo, esto es una preocupación por la democracia que la tenemos que cuidar y para eso tienes que garantizarla a la gente que pueda vivir tranquila, que haya orden y haya respeto por ciertas normas. Y en el mínimo. Si no, la misma gente se te vuelve en contra del establishment. Hablamos de gente que se vuelve en contra del establishment. ¿Qué opinas de Pancho Malo? Yo no lo conocía, no tenía ni idea de quién era, pero siempre que hay gente que recurre a fórmulas no pacíficas, digamos, de interacción, yo lo condeno, obviamente, me parece pésimo. Que se enfrentó a Macayan afuera de Canal 13, bueno, por todo este proceso constituyente, qué sé yo, pero, pero, no sé, vi también reacciones de diputados republicanos que no se atrevían tampoco a condenar mucho la violencia, entonces, ¿qué pasa con ese tipo de figuras? Es una figura heavy, ahora, yo creo que... Es mucho como team patriota, hay gente que, o sea, que es muy patriota y bien por ello, pero, hay un grupo que lo sigue, que me parece a mí, al menos, que está siendo bastante violento, como con las intervenciones hacia los políticos, hacia la gente que te atreve a oponerse, entonces, o sea, me da miedo hablar ahí de Pancho Malo, así. Sí, un poco, pero, en el fondo, finalmente, es un fenómeno que empieza a ocurrir de la misma forma como reacción a esta izquierda radical, que todo lo soluciona de esa forma, empieza a ver, a los que no les gusta, empiezan, en el fondo, a ocupar la misma fuerza, sin justificar lo que deciden o lo que les gusta o no les gusta, lo que están haciendo, en el fondo, es empezar a ejercer la fuerza opuesta, claro, si la izquierda radical logra todo a través de grito y palo, entonces, para que nos escuchen, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, yo también creo que esto ocurre porque aquí hay una clase política que el plebiscito lo dejó noqueado, nadie comprendió el escenario, entonces, se están empezando a tomar decisiones de cuáles son los siguientes pasos desde esa misma ignorancia, ¿cachai? Y yo creo que aquí también la gente está diciendo, oye, ¿sabéis qué? Queremos que las decisiones del próximo proceso se tomen en base en lo que queremos y yo creo que nadie sabe qué es lo que la mayoría de la gente quiere hoy día y no nos podemos ni aferrar al plebiscito de entrada ni a ninguna... Es una locura eso. Sí, yo creo que defender el plebiscito de entrada hoy día no es una alternativa. Es un contexto distinto. Yo creo que en estos últimos dos años la gente ha cambiado su percepción, su conocimiento, se acabó el turismo, se cerró un proceso constitucional, entonces, yo creo que la gente se siente un poquito pasada a llevar porque hoy día los políticos crean que tienen las respuestas para todo lo que... ¿Las tienen? No, no tienen respuestas para absolutamente nada. No, y además te voy a decir otra cosa. la situación en la que estamos en Chile, en la peor crisis económica que está recién empezando y en un año más va a ser peor que ahora. Y si no, lea al economista que hay que... De los últimos 40 años, no, lea los para saber cómo salir de la crisis para no caer en la economía merluciana, ¿cierto? En la que estamos inmersos hoy en día. Ellos son los responsables del desastre que tenemos hoy en materia de seguridad, en materia de desorden migratorio, en materia de terrorismo, en materia de crisis económica. Es la clase política de derecha izquierda la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Porque quienes han gobernado en los últimos 20, 30 años en este país y quienes empezaron a tomar decisiones imbéciles y estúpidas en materia económica y en materia de seguridad fueron ellos. Ellos fueron los incompetentes que no fueron capaces de controlar ni la delincuencia, ni el terrorismo, le abrieron las puertas de par en par de migración, especialmente Bachelet, etc. Entonces, ellos son los responsables del desastre en el que estamos. Y siguen echándole la culpa a la Constitución. Y yo lo vengo diciendo esto hace también bastante tiempo. La clase política encuentra el tipo espiatorio perfecto en la Constitución para la delincuencia, para no hacerse cargo de la delincuencia, no hacerse cargo de la economía, no hacerse cargo de nada. Y esto va a ser mucho peor de aquí a un año o dos años más. Olvídense. Porque el desmadre y desastre económico que viene nadie se lo puede imaginar. No, pero no nos asuste. No, no te estoy asustando, te estoy diciendo lo que va a pasar. Yo le creo todo. Es cierto, yo le creo todo. Mira, mira, déjame darte algunas cosas, algunas cifras. Primero, estás por primera vez en 30, 40 años, China está creciendo por debajo del resto de Asia. Así que está creciendo 2,8% cuando estamos acostumbrados a que creciera 7, 8, 10. China está entrando prácticamente en un estancamiento económico. Está colapsando su sector inmobiliario. China podría terminar en una crisis financiera. Tienes el desmadre de la guerra Rusia-Ucrania que va a durar todavía un rato. Además Europa con inflación de 8, 9% entrando en recesión. Tienes a Estados Unidos entrando en recesión, alza de tasas de interés, colapso de los precios de los activos por primera vez en Estados Unidos desde el 2012 caen los precios de los inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo entrando en recesión. Y Chile, que viene ya mal hace rato. ¿Está en un mundo? El mundo pésimo. Y Chile, que viene mal hace rato tomando decisiones absurdas. Lo dijimos con la reforma tributaria de Chile que iban a destruir la capacidad de crecer de la economía. Y ahora estos genios, ¿cierto? En la economía meluciana. Pero no le echen la culpa al pez, si yo. No, pero bueno. Me está mirando raro. El pez no puede tomar mejores decisiones porque no tiene, no le da la cabeza para eso. Y como un ministro de Hacienda que más encima. No, o sea, o sea, yo, bueno, Mario Marcel ha perdido toda la credibilidad de mi modo de ver. O sea, ya se ha convertido en uno más de todo el concierto de payasos que está en el gobierno. Realmente, o sea, las cosas que dice son impresionantes, impresionantes. Y, bueno, esto está, como te digo, empezando. Y encima quieren pasar la peor reforma tributaria de la historia de Chile en estas circunstancias. Que no habría que pasarla ni aunque estuviéramos creciendo un 50%. En ningún caso, claro. No, porque está mal desde el punto de vista ético o está mal desde el punto de vista económico. Pero además quieren hacer eso. Y encima tienen un ministro de Economía que quizá a nosotros no nos importa la fuga de capitales. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de gente, pero muy buenas corbatas, es más, te voy a decir, más aún, es más, esto puede llegar a ser tan crítico en el peor de los escenarios si se cumple, que no lo sabemos, que tú podrías llegar a tener, además por el caos de desorden, delincuencia, que la gente está cansada, esto podría llegar a producir masas gigantescas de manifestantes en las calles en contra del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Y ponerlo en las cuerdas, en jaque. Incluso, yo te voy a decir, por primera vez, porque nunca lo pensé que a Piñera... ¿Estás seguro de lo que vas a decir? Sí, por primera vez, desde el retorno a la democracia, y nunca lo dudé con Piñera que le iba a terminar su periodo, yo con Boric tengo algunas dudas. Pero con... Yo con Boric tengo dudas. Yo también, y ¿sabes qué pasa? Que hay cada vez más gente que piensa lo mismo. Llevamos siete meses de gobierno y esta cuestión es una catástrofe. Entonces, no creo que lo más probable sea que no termine, lo más probable es que termine, pero si tú me hubieras dicho a mí con Piñera, con Lagos, con este, cero, la posibilidad era cero, ¿cierto? Ahora no es cero, porque no está tomando las decisiones que tiene que tomar. El cambio de gabinete fue una cuestión media maquillada. Supongo que si se enfrenta a una situación así, al final él va a tener que renunciar a toda la agenda, cortar con el Partido Comunista, ¿cierto? Y su alianza con Nicolás Maduro en Venezuela, todas esas cosas. Y va a tener que poner a los ex ministros de la concertación, a gente que estuvo por el rechazo de la centroizquierda a salvar su gobierno mientras él se dedica a hacerse el lindo viajando internacionalmente y a que le den aplauso todos los progres internacionales. Yo creo que eso es lo que va a tener que hacer. Si tú sabes, al final eso le importa más a él que la opinión de su pueblo atrasado, que no es capaz de entenderlo ni de seguirlo porque él va tan avanzado y tan rápido que nosotros somos todos ciertos medios limitados, somos pobrecitos, incapaces de entenderlo. Somos todos un merluso. Pero por supuesto lo puede entender allá en Estados Unidos todo el progresivo de izquierda que está si va a ser destrozado por lo demás en las elecciones que vienen a Estados Unidos ahora de nuevo. Pues estoy hablando con Nostradamus, ¿qué onda? No, pero es que oye, acostúmbrate. Esta es una cuestión muy obvia. Esto es muy obvio lo que estoy diciendo. No invertir en nada, irse. Y es a otro planeta, básicamente. La plata ya se está yendo y alguna gente también. El mismo Libro ha publicado artículos sobre ese tema. Entonces, yo te digo, es muy delicado lo que viene. La gente no le está tomando el peso al desmadre económico que viene. Vamos a tener la peor crisis económica en 50 años. Sí, yo además encuentro que no solo la gente no le está tomando importancia, sino que el gobierno es tremendamente irresponsable tanto en las medidas que toma como en la falta de información que da. Un gobierno responsable debería tener la capacidad de decirle a la gente oye, ¿sabes qué? Esto es lo que se viene, hay que ahorrar, tenemos que cuidar el presupuesto, tenemos que cuidar las instituciones, sobre todo las que más se necesitan hoy día en vez de estar gastando en puras tonteras. Y mira, por lo demás, el dólar está casi a lucas de nuevo. Otros de los que dijimos que el Banco Central interviniendo no iba a servir para nada, ahí tienen de nuevo, se quemaron, ¿cuánto eran? 30 mil millones de dólares, no sirvió absolutamente para nada. Yo vine a disfrutar este programa y me voy con la cara de don Francisco. A mí me sorprende porque estas cosas, para mí, te juro que no son casualidades, que Gabriel, con Marcel, hayan ido a Estados Unidos, volvieron, hablaron con los empresarios, hablaron con todos, vuelven y el dólar sube. Y dicen, no fue súper bien, pero eso es lo mejor en el negociador. No, y además le falta el respeto a todo Estados Unidos en la entrevista con CNN recién. No, pero es que... No, usted, usted, no, la democracia, Salvador Allende, si Salvador Allende tenía un proyecto totalitario, el Galio lo pone de ejemplo de democracia, o sea, una cosa completamente ridícula y además ahora viene el cambio probablemente de gobierno también en Estados Unidos después de Biden, donde van a gobernar, puede ser, es lo más probable, no es seguro, pero los republicanos. Entonces, menos aún van a tener una buena perspectiva de Chile como estilo de inversiones. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Es que saben que mejor, mejor porque no quiero seguir escuchando estas cosas, me da miedo. ¿Me da miedo qué? La nota de optimismo es que después de... Algo bueno ya. No, sí, es el cliché de que después del anochecer viene el amanecer, nada más. Esa es la nota de optimismo. Todo es cíclico. La tormenta sale en el cielo. Todo es cíclico. No, pero a veces los ciclos son largos y el problema va a terminar con deprimirlos más, el problema es que tú te puedes meter en un ciclo de decadencia de 80 años como Argentina y no salir nunca más de ahí. Entonces cuando la gente dice no, el momento después viene como si hubiera una ley de la historia. No, cuando uno cae en un plan bajo ya no. Tú puedes perder un país definitivamente. Pregúntenle a los cubanos que decían no, si esta cuestión va a durar. Hablen con cubanos que vivieron cuando llega Castro al poder y te dicen que pensaban que iba a durar un par de meses y que después lo iban a sacar o un par de años como mucho. Con Chávez fue lo mismo y ahí están décadas después con países completamente arruinados y empobrecidos. Como este programa que pensamos que iba a ser un piloto y llevamos varias... Pero esas son cosas buenas pero son cosas positivas. Para que aprendan que este lado hace cosas buenas el otro no tanto. Nada, por decir nada. Oye, chicos, muchas gracias por haber dado malas noticias hoy día. Quiero mandar un saludo a la mica que hoy día no pudo estar, no lo dije al principio pero creo que se dieron cuenta pero creo que quizás ya puedes ser feliz fuera del programa no mentira. Y muchas gracias por haber venido Axel. No, feliz. Y acuérdense por haber pisado Chile y acuérdense de comprar el economista callejero para que esto no sea una sorpresa estén todos preparados para lo que viene. Este es el mejor trailer. Tengo esperanza de que vamos a sacar el país adelante después de que nos peguemos un porrazo bien dado y volvamos al camino que nos hizo prosperar. Muy bien, un aplauso. El final feliz después. Axel, Mara y ahora nos vamos al knockout de la semana. Ojo con Javier Velasco. Guárdese ese nombre. El embajador chileno y niño símbolo de los amigotes apitutados de Gabriel Boric ha estado en boca de todos las últimas semanas. La última embarra que se mandó una foto de su polola y sus pies en un auto fiscal. Muy flight. Hasta el tatuaje le pillamos a la chiquilla que no se dio cuenta que su pareja estaba siendo observada por todos nosotros. Bueno, no ha sido el único numerito que se ha mandado el auto denominado Pepe Grillo de Boric. Qué manera de destruir la magia de Disney. La semana pasada en un foro en Madrid afirmó que el estallido social se había producido por los 30 años de gobierno en que se acrecentaron las desigualdades en Chile. Tanta desigualdad que él mismo ha disfrutado comiendo langosta y prosciutto de lo más bien. Bueno, bogadante con papas fritas para dejarle el pelo para ponerle disnidad. Hasta don Ricardo Lago salió a tirarle las orejas por hablar de desigualdad. Menos mal no fueron las patas porque bueno, de eso sabe. Le pidieron orden y prudencia pero parece que el Pepe Grillo es difícil de convencer. Háganse cargo. Habítenlo como diría Vallejo. El Libero la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.